Horacio me ha entregado su renuncia, porque va a otra tarea y no queríamos que se fuera por la puerta de atrás, lo mismo que en el caso de Tatiana, que nos ayudó tanto, tanto, tanto para triunfar y con su trabajo. Y lo mismo, Horacio, en este caso va a una tarea a su estado natal, el Estado de México. Ya no podríamos hablar más de eso, porque no nos corresponde, pero tú sí, ya en… Al rato en el Twitter. En el Zócalo, en el Zócalo, ya puedes allá afuera, pero aquí no se puede hablar de eso. Nada más, miren. Gracias. 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 Gracias.